Y esto es, para ti Te vas, y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro, llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sustirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Incontenibles Te vas, muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro, llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando te acuerdes de mí Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Y con sentimientos Incontenibles Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Siempre, siempre recordarás lo que te he enseñado yo Como 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 te he enseñado yo